¡Anda, no digas! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Y ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que sacarle fotos a la abuela Cuando cantéis fotos a la abuela Porque me está llorando con una paralela